Ecuador pide diálogo para superar la situación en Venezuela. El canciller ecuatoriano, José Valencia, rechazó cualquier amenaza de uso de la fuerza en Venezuela y considera que la solución a la situación que atraviesa el país está exclusivamente en el diálogo interno. ¿Qué es el problema de Venezuela? ¿Qué es el problema de Venezuela? Con una importante llegada de migrantes. ¿Qué es el problema de Venezuela? ¿Qué es el problema de Venezuela?